¿Cómo estás? Ya para casa, después de dos meses de estar en este proyecto con el que ya estoy enterado que todos saben, supuestamente era un secreto, pero fue la verdad una gran experiencia y estoy contento, ansioso por que el público lo pueda disfrutar ya en la televisión. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Pues, ¿sabes qué? Sí sentí que ya no tengo 20 años de verdad. La rodilla, la espalda, fue muy divertido, la verdad es que nunca he demostrado ese lado de mí de ser como muy atlético ante las cosas y me divertí mucho, muchísimo, la verdad. Fue divertido, pero sí, definitivamente ya no tengo 20 años. Pero sí te hace forma, o sea, sí te hace forma. Sí, pero fíjate que es un, ya estando ahí en el rostro de las cosas y todo, o sea, hay veces hasta, a mí de repente se me olvidaba una de las tareas que tenía que hacer en un desafío y mucha gente a lo mejor al verlo en la televisión dicen, pero ¿cómo se le olvida? Estando ahí es totalmente distinto, o sea, el rostro y los nervios es algo totalmente distinto a todo lo que ha hecho en mi carrera. ¿Sí te pesa el paso de la edad? Como tú dices, ya no tenemos ventanas, pero ¿sí te pesa? No tanto, pero como yo en algún momento tuve una lesión en mi lumbar, se dice. Sí, me aconté haciendo crossfit en algún momento, levanté mal y no tenía mi faja puesta y ahora tengo un disco que está herniado, ¿sí? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. De hecho, Yoren Herrera apenas se operó de hernia justo porque ella hacía abdominales con peso y decía que había, era muy importante concientizar a la gente que de repente sin saber va y quiere imitar a los que se saben. Sí, sin duda, sin duda, la verdad es muy importante y para mí fue un error mío porque yo ya tenía varios años haciendo crossfit, cosa que me encanta, pero ese día se me olvidó mi cinturón y dije, ah, pues lo voy a hacer con un peso un poquito más liviano y aún así me lesioné por no tener como el apoyo correcto en la espalda. ¿Cómo son lesiones que de por vida no quedan bien, digamos, o sea, de una consecuencia, no? Pues mira, he investigado muchísimo, es difícil encontrar realmente una solución al 100% que digas estoy al 100% de nuevo porque es algo muy delicado, pero pues voy a seguir en la lucha para ver qué... Lo más importante es siempre mantenerte activo, hacer ejercicio es súper importante y eso es lo que ayuda, sobre todo a hacer ejercicios que mantengan tu abdomen fuerte porque eso es lo que apoya. Pero no necesariamente se necesita de una operación. No, bueno, es lo último. O sea, obviamente, por obvias razones vas con un doctor y te dicen, no, tienes que ir a cooperarte, no, porque quieren, ¿entiendes? Pero hasta ahora he hecho muchas terapias, antes de entrar a la competencia sí tuve que infiltrarme, cosa que ya había hecho en el pasado y sí da miedo, la verdad da miedo porque, pues, te duermen de la cintura y te meten, o sea, sí te meten una inyección hasta literal el pisco. Y sales de ahí como nuevo, ahora sí a darle, pero es también un riesgo porque es como ponerle una... Una curita, algo que puede en el futuro ser un poco más serio, pero me estoy cuidando. Dentro de la competencia me cuidaron muchísimo, si habían ciertas cosas donde necesitaba levantar algo pesado, pues sí me recomendaban ponérmela y yo me la ponía por cuidarme a mí mismo, pero todas las cosas de rapidez, agilidad y todo lo que tiene que ver con eso, sí lo hacía, sí, porque nos metíamos al lodo, nos metíamos al agua, o sea, eran cosas divertidas para mí, porque yo desde chiquito siempre me gustaban los deportes, siempre me gustaban, nunca tuve el tamaño, desafortunadamente, pero siempre tuve como la agilidad y la rapidez para hacer las cosas. Y ya tenía tiempo queriendo como atraer un proyecto como este, y me encanta haber formado parte de este gran proyecto. Oye, si nos vamos unos meses atrás, en qué quedó esta parte de la privada, o sea, porque te informaron en la revista. Sí, pues mira, la verdad es que después de dos meses de no tener mi teléfono, he tenido muy poca comunicación con mi manager porque quiere tener una plática conmigo, obviamente, en persona, pero lo poco que me dijo es que vamos con todo, seguimos con la intención, y ya estamos preparando todo para meter la demanda oficialmente, eso es un sí o sí. Hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Tanto yo como Pepe, mi manager, somos personas que cuando se hace una injusticia, no vamos a parar hasta llegar hasta la última. Sí, oye, 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 oye. ¿Qué tanto te pudo afrontar? Porque de alguna manera, pues, siempre te han pintado de cosas, y ahora ya dices que basta, pero ¿qué tanto también hemos estado en el que te pudo haber afrontado esto? Oye, mira, sí, de repente uno dice que no, ¿me entiendes? Pero en el fondo sí te afecta, y más me afecta cuando no es una realidad, ¿me entiendes? O sea, el hecho de que yo nunca he tenido una novia pública, por razones que ustedes ya saben, que se las he contado muchas veces, no quiere decir lo opuesto, ¿me entiendes? simplemente soy respetuoso a las novias que he tenido en mi vida que no quieren ser parte de el medio entiendes porque esto no es para todos no es fácil entonces eso no quiere decir que por no siempre y por no querer tener una novia públicamente yo soy y eso lo ha aclarado varias veces pero no por eso voy a forzar algo que no la comunidad que yo la amo y la aprecio muchísimo porque es una comunidad que siempre me ha apoyado y yo siempre los voy a cuidar también les tengo muchísimo cariño y respeto de repente de repente veo muchos mensajes de la comunidad y los quiero y los amo con todo mi corazón también porque todos somos seres humanos el hecho de que sea gay no te hacen que buscarías a nivel laboral quizás que se te hayan caído algunos contratos presentaciones no no para nada y creo que es algo que ya debe quedar en el pasado el hecho de que seas gay que te afecte en el trabajo ya está en el pasado estamos viviendo en un mundo ahora que que eso no afecta tanto como años atrás ya no tendría que hacerlo ya no tendría que ser nosotros es correcto el ser gay para sobre todo para la industria y para el mundo ya es una cosa normal y así se debe de manejar somos seres humanos punto seas gay seas straight o lo que quieras es tu vida esto es tu cosa y tú haz lo que quieras oye compartí este proyecto con calimba en los 2000 pop tour si no sé si estás enterado de lo que le ha sucedido últimamente de la cruz lo acusan de supuesta violación sexual a melissa galindo no sé si sabes algo al respecto no 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 sé me he tomado por la sorpresa no digo dos meses sin teléfono no sabes o sea las cosas que de repente te vas enterando pero tampoco me he clavado tanto en checar qué onda más bien me enfocado en llamarle a mis familiares que más amo que más aprecio porque durante toda la temporada que tuve en el hotel vip y el único que no tuvo ninguna llamada porque habían ciertas ciertos desafíos o dinámicas donde si ganabas te ganabas una llamada con un familiar o una videollamada y yo fui el único que nunca ganó y cuando ganaba el regalo o la sorpresa era una galleta o un helado y yo nunca me toca una llamada este entonces si he aprovechado desde que agarré el teléfono que justo lo agarré y dije wow esta cosa me entiendes te sorprenden muchas cosas y el estar ahí sin teléfono también te hace reflexión que le dices a calima que al final de cuentas pues es un compañero y pues digo las acusaciones están ahí y hay un proceso legal incluso dijo la verdad no sabría qué decir porque no sé los detalles pero sabemos que hay muchas cosas que suceden que de repente ciertas personas quieren aprovechar para obtener fama o que tengan atención de las cámaras entonces como no sé los detalles no voy a contar nada más que eso ojalá tenga fuerza para enfrentar este tipo de experiencia con él mi experiencia con él ha sido de la más profesional absolutamente yo nunca he tenido un problema con él al contrario en el escenario siempre profesional siempre con buena vibra buena energía y esa es la la esa es la manera en que yo lo veo pero bueno les agradezco mucho ahora sí me tengo que ir pero de verdad de verdad estén muy atentos de todos los detalles del hotel vip porque va a ser un bombazo la verdad estoy muy sorprendido uno se va dando cuenta me entiendes con los técnicos con los de audio con los de las cámaras la energía y la vida los comentarios que de repente ellos ellos mencionan y de ahí uno se va dando cuenta si lo que estamos haciendo está funcionando o no y ellos son los que tienen la experiencia de grabar a las temporadas pasadas y los comentarios son increíbles se van a sorprender mucho y pues no se lo pierdan